¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Lo que requiere esta conversación es primero que nada, doctor, buena voluntad, recogimiento, y la intención de pensar a través de las escasas posibilidades que uno tiene en tan poco tiempo. Esto significa que los que leemos o decimos estas conferencias procuramos ser lo más claros o sí. Nietzsche decía, y claro, no creo que eso tenga que ver con todos nosotros, que todos los espíritus profundos aman la claridad. Y Ortega decía que la claridad es la cortesía del pensador. Siempre dentro del pensador, siempre dentro de este recogimiento, pero con la mayor franqueza. Y la idea es que la idea es que la verdad es que el pensador, siempre dentro de las escasas. pero a las 7 y 10 vamos a partir, y si no, cada vez se van a pasar más. De esta manera que a las 9 podamos retirarnos, y esa es la hora en que nos vamos a nuestras casas. Después déjenme decirle una palabra sobre la convocatoria, el título de este ciclo de conversaciones. Se llaman Las virtudes de la vida. Bien, no hablamos de las virtudes en general, sino que de las virtudes de la vida. No están puestas todas las virtudes tradicionales, hay algunas. Y otras virtudes, los antiguos, no las detallaron, pero creo que están siempre en el ánimo de todos los hombres, como, por ejemplo, la autenticidad, o la libertad. Lo que nos anima siempre es esto, y creo que está en la carta de vibración que ustedes recibieron. Más allá de las diferencias de opiniones, de ideología, de temperamento, creemos que es posible encontrar un núcleo, un centro en el cual estemos más o menos de acuerdo, en este tiempo, todos, en este tiempo y en otros, de cómo es la vida del que quiere vivir bien. La palabra virtud y todas las virtudes hace mucho tiempo que están muy a disposición de lo que le varía, entre comillas, los virtuosos. Eso nos llevó a pensar si ese era el nombre que le íbamos a ponerle. Está aquí con nosotros un cuartito Giannini. Pensábamos, ¿por qué no podemos hablar de los sabores de la vida? La medicina, ¿por qué no podemos hablar de las cualidades de la vida? ¿Cómo tiene que ser la vida para que sea buena? Yo creo que es un punto interesante entre nosotros, porque desde hace algún tiempo, y particularmente entre nosotros, existe la tentación generalizada a pensar que la vida puede ser de una manera. Yo creo que la vida tiene que ser buena. Pero esa manera de ser buena la vida es distinta, propia para cada uno, y cada uno tiene que encontrarla. Y esto no significa, otra palabra que se usa mucho entre nosotros, una profesión de relativismo. ¿Qué significa la palabra relativismo? Cada vez que se usa la palabra relativismo, ¿no es cierto?, se usa una acepción negativa. Pero si las cosas tienen que ver con la historia que vivimos, con la historia de cada uno y con el temperamento de cada uno, hay una real relación entre la manera en que uno se apodera de la verdad de este temperamento y la historia de cada uno. Por eso hoy que un día, conversando con Pedro Gandolfo, que no sé si ha venido, ¿por qué no hablamos, me decía Pedro, de los valores de nosotros? ¿Por qué no hablamos de las virtudes de la vida, pero a nuestra manera? Esa nuestra manera no es la manera. No creemos tener exclusividad alguna. Pero, con buena fe y buena intención, vamos a tratar de exponer nuestra manera, que no es la del ser como institución, sino que es la de cada uno de los que aquí nos juntamos. A mí me correspondió partir este ciclo, y yo no quería más que sí, quería más bien terminarlo, una virtud que me gusta mucho y que no existe, que me había gustado mucho rastrearla hasta poder configurarla. La levedad. Pero era claro que no podíamos partir del ciclo de conferencias con un título tan leve, tan ligero como la levedad. Y como, y espero mostrarlo, la prudencia tiene que ver con todas las virtudes, decidí escribir algunas líneas sobre la prudencia, para las cuales no tengo ni demasiada autoridad intelectual, sobre la prudencia se han escrito muchísimos libros, muy buenos. Ni creo que tampoco muchas calificaciones personales, pues, he solido ser más imprudente de lo necesario. Y entonces me pareció bueno relacionar a la prudencia con algo que nos gusta a todos nosotros. más que nos gusta, es como una, casi una obsesión, un nacer y la vuelta por encima de nosotros. Viajar, los viajes. Entonces, tenemos un punto de partida, uno viejísimo, ¿verdad? Retórica más vieja que esta nos puede haber. Vamos a hablar de los viajes. Viajes, ¿no es cierto? No nos basta decir que la vida es viaje. ¿Verdad? Quisiéramos hacer muchos viajes. Y si los hicimos, pensamos que podríamos, quizás, haber hecho otros. Cada vez que se nos hace intolerable y desprovisto del sentido de lo que estamos haciendo, quisiéramos irnos a otro lugar. Aunque no sea, ya, salir a la calle, encontrarnos con los amigos, o simplemente ver pasar a la gente, ya es un pequeño viaje. Cada interrupción de lo que hacemos es asomarse a un paisaje más amplio y que puede aparecer lo imprevisto en el creado. Pero, más fuerte que eso, hay un deseo incontenible de partir lejos. Y ese deseo nos puede llevar hacia horizontes desconocidos o apenas imprevistos. visitaremos lugares remotos en que pudimos haber sido felices. El ocio y la fantasía nos prestan alas para viajar a los viajes de otros que reconocemos, de alguna manera, como nuestros. Los personajes y las aberturas de los libros se apoderan de nosotros cuando tenemos la oportunidad de abandonar nuestros trabajos forzados o nuestros ocios vacíos. Sabemos que algunos, de mucho oler y poco dormir, se les secó el cerebro y se hicieron caballeros andantes. Otros emprenden ese largo viaje hacia la tierra incógnita que llamamos verdad, tierra lejana, donde Platón creía que habitaban las ideas de Aristóteles que se podían contemplar las sustancias. Hay también el viaje solitario al desierto silencioso en el que parece oírse a veces la voz silenciosa del único que es y no se oye ni se ve. Los viajes en general no son posibles sin el llamado la compañía inextinguible de esa pareja que va siempre con nosotros, inquieta e inquietante. la imaginación y el deseo. Cuando nos abandonan con ellos sobre caminos y destinos nos preguntamos ¿a dónde? ¿por dónde? ¿cómo? ¿qué será mejor para nuestras vidas? Y dentro de ellas ¿qué será lo mejor para la mía? para encontrar esos senderos y lugares en que mi espíritu podrá encontrar esos momentos verdaderos que el tiempo parece detenerse? A esta permanente deliberación a este incierto saber los griegos lo llamaron troneses y los latinos dijeron que muda en serio. Aristóteles señala que somos de las cosas que son siempre de una sola manera que se dejan comprender por conceptos precisamente delimitados porque no tienen carne ni historia podemos tener un conocimiento siempre cierto demostrable y preciso. A ese saber lo llamó epistémico. Así por ejemplo es el saber de los cuerpos geométricos o las proposiciones lógicas. y desde entonces la filosofía trató de convertir en conocimiento cierto todo lo que se dejaba convertir. Esa ha sido sigue siendo la tarea de la ciencia. Pero el comportamiento humano ha resultado creer porque es inseparable de sus cambios y los precios somos viajeros errantes y erráticos. ¿Cómo señalar en medio de tanta incertidumbre y resentimiento algunas indicaciones generales como balizas en las cartas de navegación que vengan de la misma experiencia de la vida y no de definiciones previas cómo describir aquellos actos que la hacen hacer mejor lo bueno que quiere hacer y la prevengan de perder el rumbo deseado desea por distracciones confusiones fatales como cuando la vida navega cerca de cíclopes sirenas circes cantadoras aristóteles que era un optimista por eso mismo es más bien ignorado por la filosofía moderna de la desconfianza que apunta a su lado más bien contra Platón decía que de verdad somos capaces de hacer las cosas bien pero que nos perfeccionamos solo por la costumbre por el hábito el ejercicio repetido y a esas capacidades o buenas cualidades habituales del alma las llamamos desde entonces virtudes y a los que saben hacer bien su vida y su oficio virtudes cierto de que somos buenos para unas cosas mal para otras evidentemente pensamos que somos malos para casi todo que somos malos para la vida pero no nos vamos a preocupar hoy día de oficios particulares vamos a hablar de las virtudes de la vida de las virtudes de la vida misma por lo menos algunas de ellas las que vamos a examinar en estas semanas ahora bien todas las virtudes de la vida tienen que ver con el cuidado de ella pero hay una que es la que sale todo el día a preguntar por el cuidado de la vida misma a esa virtud podríamos llamarla madre de las virtudes pues todas las virtudes de alguna manera cumplen lo que ella anticipa esa sería la virtud de la prudencia madre de la virtud tanto es así que podríamos traducir prudencia por ejemplo como la inteligencia de la vida la inteligencia para la vida quizás sea mejor que la llamemos con su nombre griego porque progresis nos habla de un proceso un proceso incesante y creador así como otra palabra parecida por ejemplo la palabra physis alude al proceso natural de todas las cosas o poiesis al proceso por el que creamos lo que hacemos aparecer en el mundo de nosotros mismos la palabra prudencia en cambio ha ido tomando más bien el significado de abstenerse de lo malo pero para abstenerse de lo malo abstenerse de casa todo abstenerse de beber de amar de cantar en voz alta abstenerse de atreverse abstenerse de vivir ¿qué hacer? intentar rescatar a la prudencia y decirle que si se atreve tendrá al mismo tiempo el cuidado del placer estamos pues en medio de la vida que sería la oportunidad para conseguir los bienes que queremos oímos ese llamado persistente que nos invita a partir ensayamos ensayamos diversas partidas y recaladas en las que vamos conociendo preferencias y capacidades llevamos a eso los años de formación oímos y leemos historias de viaje conversamos interminablemente con las almas afines nos internamos imaginaria o realmente en los gozos y sufrimientos del amor los presentimientos y las primeras experiencias se confunden por eso vivimos confundidos y torpes algunos para toda la vida equivocados entramados por nuestras equivocaciones que no podemos separar de los momentos felices aprendiendo de los movimientos falsos y neofragando en las bahías quietas y siempre ya en medio de la vida un hombre joven es un hombre completo decía Montoya y un hombre viejo que está en medio de la vida es un hombre joven también existen las experiencias del silencio del largo silencio la de la música que nos trae ciertamente señales de otra parte y todas las apariciones y arrobamientos en general se cruzan nuestros sueños y las aventuras reales siempre en todos casos y debemos quizás interrumpir un momento para decir que estas frómezes y tratan el supuesto de todos los moralistas de un comienzo es una actividad del alma superior hay una terrible injusticia y aristocracia filosófica que es inevitable hay un texto breve y hermoso de Nietzsche que está en la calle ciencia y que tiene que ver con esta aptitud para la aventura el ocio del trabajo y que prefiero leer en alguna parte directamente dice así Nietzsche perdónenme las mujeres porque en la época de Nietzsche todavía se hablaba de los hombres somos todos donde se dice hombre que es el humano casi todos los hombres en los países civilizados este texto es muy terrible no 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 los hombres que prefieren perecer antes que trabajar sin encontrar placer en su trabajo estos hombres son difíciles de contestar de corte blanco son en grado sumo inconformistas pues no se les satisface con una ganancia abundante cuando el trabajo mismo no es su mejor ganancia a esta rara especie de hombres pertenecen los artistas y los contemplativos de toda índole y también los sociosos que emplean su vida en la casa en los viajes con aventuras y intrigas amorosas todos estos quieren trabajo y pobreza mientras lleven mientras lleven consigo el paseo incluso el más difícil y duro trabajo cuando tenga de ser así más adelante dice no temen tanto al aburrimiento como al trabajo que no les agrade es cierto que tienen necesidad de aburrirse mucho antes de que les salga bien su trabajo el aburrimiento para los pensadores y para todos los espíritus sensibles es como aquella desagradable calma absoluta de las almas que precede al viaje feliz de los vientos favorables ha de soportar el aburrimiento ha de aguardar en sí aquellos efectos esto es lo que las naturalezas inferiores no son capaces de conseguir es vulgar ahuyentar de sí el aburrimiento como es vulgar trabajar sin placer todo esto es cierto si hemos tenido fuerte no hemos quedado presos en las palabras de alguien o muy solemne o disgustado de la vida eso que nos dicen por ejemplo que hay una sola manera de vivir o que no tenemos derecho a ser felices mientras se hayan superado todas las contradicciones y violencias del mundo porque antes de conocer las antiguas tradiciones y leyendas debemos ejercer el nuevo derecho a la sospecha derecho que es obligatorio de ejercer porque tal vez todas las historias nos dicen no fueron sino la proyección inevitable de una vieja trampa estas pedanterías serían muy graves pero no son tan graves y los pedantes no son tan malos quizás sus precauciones sean sensatas siempre que no nos hagan perder el placer de estar en medio de la vida y con él nos abandone el deseo el agrado si no pensamos si no pensamos en medio de la vida nuestro pensamiento está vacío ocurre una cosa terrible que decía cheza de la cabeza mientras más se piensa menos se desea vamos a tratar de ver qué tipo de pensamiento es el cambio el que aumenta el deseo se trata entonces esto de desear y probar la vida ¿cómo es esto de desear y probar la vida? ustedes me permiten que de nuevo yo me remita a un a otro texto precioso conmovedor de la gaya ciencia nuevamente de Nietzsche título escrito con exclamaciones por Nietzsche que se llama así inmedia vista en la mitad de la vida y entre exclamaciones Nietzsche dice esto no la vida no me ha decepcionado año tras año la encuentro más verdadera más deseable y misteriosa desde el día en que el gran liberador vino sobre mí el pensamiento de que la vida puede ser una experimentación del que está en camino de conocer y no un deber no una fatalidad no una trampa el conocimiento puede ser para otros algo distinto por ejemplo un lugar de descanso un entretenimiento una ociosidad para mí es un mundo de peligros históricos y más adelante subraya la vida es un medio para el conocimiento con este principio del corazón puede uno vivir no sólo valientemente sino con alegría y quién llegaría a comprender de algún modo lo que es vivir bien y reír bien si no se ha comprendido previamente bien a sí mismo en la lucha y la victoria aquí tenemos que vivir es estar en camino en medio del camino en medio de la vida que estando ahí hay momentos decisivos en que podemos encontrar el puerto la puerta la pasada la pascua y esos pasos oportunos aparecen dentro de la única oportunidad en la vida y que encontrar esos pasos es encontrarse con pensamientos que esos pensamientos se prueban en la vida son así experiencias de la vida la vida es experiencia de la vida y así se hace buena y esto es lo que han dicho y han escrito lo que han sabido y todo esto es lo que llamamos inteligencia de la vida frónesis en el sentido bueno que puede tener la prudencia y no en el encogerme al borde al lado afuera de la vida esta deliberación incesante la ejercemos mientras probamos nuestras posibilidades como la probamos tratando de ir siempre un poco más allá de ensanchar cada vez es el horizonte de salir fuera de los borde a ese impulso a salir fuera llamémoslo excesivo hay situaciones en que en las que nos excedemos cuando alguien hace muy bien decimos que excede lo que hacen los demás que ha ido más allá que es muy bueno que es demasiado bueno que es excesivamente bueno y que de eso se trata y que pasa si de este exceso no podemos volver si después del exceso no encontramos el acceso y de la partida más afuera no encontramos la recalada esa es la ¿cómo mantenernos en un punto de equilibrio siempre en el estado es donde la seguridad se cruza con el peligro y andan juntos mirándose y teniéndose ese es el juego de las promesas salidas hacia mar abierto y recaladas en las orillas con bordes sinuosos de la tierra que podemos volver a pisar quizás por eso nos tocan tanto los autores de viaje hay dos autores de viaje que a muchos nos son muy queridos la lectura la lectura del móvil es mirada decisiva y pensada mermi es una escritora que todavía no terminamos de descubrir ha tocado con incomparable sencillez y a veces solemnidad siempre buen humor algunas situaciones decisivas de la vida otro gran escritor de viajes es Conrad Conrad habló escribió sobre recaladas y partidas algo que quisiera leer partidas esa última visión profética de tierra es siempre buena o al menos no es mala pues aunque haya tiempo cerrado eso no es un gran problema para un barco que tiene el mar entero abierto ante sus amuras la recalada de cambio puede ser buena o mala uno abarca la tierra con tan solo un punto concreto de ella en la retina todos los trazos sinuosos de una carta náutica apuntan siempre a ese minúsculo tal vez una pequeña isla en medio del océano un único cabo en la larga costa del continente un faro sobre un acantilado o simplemente la puntiaguda silueta de una montaña con un cúmulo de hormigas mutando sobre las aguas que se le ha vistado en la demora esperada entonces esa recalada buena rumas tormentas de nieve temporales con abundancia de nubes y luvias estos son los enemigos de las buenas recaladas viajes de navegación cuando se navega por derroteros estrechos hay que echar sombras para apartarse de los escoyos presioneros hay que tomar precauciones en el viaje incluso llegar a detenerse para reflexionar oír saber guardar cuidar algún secreto saber callar cuando vamos a ser malentendidos cuando no nos van a oír cuidar de no herir la sensibilidad de aquellos que se puedan resentir todo lo que puede ser bueno o malo hay siempre el riesgo de la apariencia que puede engañar si tomamos todas las precauciones pues usted vive una marcha mecánica sin eros sin el ámbito no hay que tomar todas las precauciones pero hay que tomar las medidas por ejemplo alejarse de lo que parece malo siempre pasamos a la verdad y acercarse a lo que parece bueno saber que hay oportunidades para decir sí y para decir no para hablar y callar y así tener claro cuáles son los sí los pocos sí que son siempre sí y los pocos no que son siempre mal ¿con qué criterios? estamos seamos consistentes nunca el delagrador pues si no tenemos gusto ¿a quién nos podemos acercar? si no cultivamos nuestros gustos estamos condenados a entender la prudencia solamente como a faltarnos como a obtener desde el gusto ¿de qué nos alejamos? esto no es una numeración hacia la sangre pero ya nos alejamos de lo que nos dijo el texto de Nietzsche es muy creativo nos alejamos de las aguas tradicioneras de las aguas muertas nos alejamos de las ambigüedades ya tenemos bastante con nuestras equivocaciones de los envidiosos de los siempre graves de los siempre serios de los que dicen todo el día tontería porque podemos ser estúpidos pero no siempre y consistentemente señorán y el tipo espantoso decía yo no me trato con alguien que dice efectivamente ¿dónde ocurre este juego de los gustos y los disgustos? en la ciudad y este elegir o ir y venir tiene la forma de una conversación ¿quién será bueno para la ciudad? y los que vivimos en ella kids decir que el primer del político un hombre es la felicidad de sus amigos pero los amigos son inseparables nosotros hablaríamos de la sociedad política en la que se encuentra y aquí tenemos otro arte el de la prudencia política el de la conversación que da lugar al otro el que se quiere y se recibe al otro ese es un tema sobre el cual yo no voy a hablar por aquí un puerto que está al lado de eso sabe mucho el escrito en estos días llevándose a todo el deuda deudar cabida al otro pero tengamos en cuenta esto que si la deliberación es siempre panorra de la nación las decisiones históricas son inseparables de nuestras propias necesidades así y este es un punto que escapa a nuestra extensión de un día las decisiones de la modernidad nos tocan lo queramos o no queramos de alguna manera son rectas conversamos como lo hemos dicho en un viaje en un destino común entonces perentoriamente claro que somos efímeros y descubrimos que hay momentos irrevocables en donde parece que todo termina definitivamente para nosotros el tiempo feliz era efímero francesca da rimini que le dice a Dante en el infierno ningún mayor dolor que recordarse el tiempo feliz en la miseria pero si los momentos felices son efímeros quizás hay otra la definitiva la que nos mantiene en medio del camino bajo toda la circunstancia me refiero a la virtud de la esperanza de la que también esperamos hablar en esta reunión si en ese caso no nos abandona podemos nuevamente salir a un mar abierto de un aire poblado de osas volvemos así a la levedad el juego la suspensión del tiempo es la más inocente de la formación así decía Pedro por eso el poeta puede soportar que sea a su vez el más peligroso de lo que viene el artista el virtuoso está protegido por su capacidad de escuchar los juegos son peligrosos pero libres el juego como repetición gozosa exigente para descubrir sus pasos serían esa situación plena humana uno de los pensadores más abismales de esta época que parte Benjamin dijo una cosa preciosa que la experiencia de lo más emocionante se transforme en hábito esa es la esencia del juego no se cae a motivar la inteligencia de la vida decíamos viene de su reiterado ejercicio en él se cruzan riesgo y cuidado aprendemos en medio de ella a acercarnos a lo que puede ser bueno y alejarnos a lo que puede ser malo siempre corriendo riesgo solo así experimentamos lo más propio de la conducción humana esta es la fugacidad somos efímeros y esta es la virtud en jugándose el juego de la frónesis y no el temor abstemio desconfiado de la vieja prudencia quisiera terminar señalándolo dos imágenes uno está en un poema de Córdoba pero es la del nadador el nadador quien confía en el elemento y que puede navegar a veces en la superficie como lo sabía y aún si fracasa si cae si muere muere feliz pero yo quisiera dar otra que me parece que es más cercana y con ella puedo terminar hace tiempo que estoy pensando en la imagen del que hace surf dice que se sostiene leve preciso en el equilibrio de su movimiento avanzando en la curva alta de la de la de la de la diciendo que no había que ser superficial como los surfistas le dije creo que está equivocado falta mucho ser superficial para el que se refugia en una declamada profundidad puede ser superficial pero eso ignora una cosa central que la superficie es el borde de la profundidad de tal manera que en la superficie se articula se nos hace evidente la superficie la profundidad es más difícil avanzar en un juego incesante tocando apenas la superficie estar anclado en el fondo lo que hemos navegado sabemos cuando uno está anclado en el fondo usamos esta expresión estamos anclados a un muerto muerto se llama el peso que está en el fondo experimentar la superficie no es ser superficial recordemos lo que decía Nietzsche los espíritus profundos aman la claridad experimentando la curvatura superficial de una ola un amigo que está presente hoy día me dijo un día Ernesto el pensamiento expulso eso no lo aprendió estudiando tratado metafísico pues la identidad no es una clausura sin un incesante descubrimiento está repartida la identidad en múltiples salidas y recaladas así aprendemos me parece a dar forma a nuestro trato con el mundo esa sería la virtud ese sería el arte de la prudencia rescatada el conocimiento de uno mismo y de su oficio eso lo dice uno de los poetas más importantes norteamericanos no hay otro secreto sino el conocimiento de ti mismo y de vos así se aprenden las reglas que se van descubriendo en el pueblo y nuestra emoción que salía afuera ahora que ha ido y venido aprende a conocerse y querer a ser el otro en la aduvia su trabajo de pintor George Frank escribió en medio de una serie de grabados estas palabras amo la regla que contiene a la emoción quedarnos en estas palabras puede ser una buena manera de interrumpir esta reflexión sobre la prudencia los viajes y la oportunidad de haber dejémoslo aquí y luego conversamos a ver y ponemos una mega hora para conversar yo no sé si se da tan vaco todo lo que dije no hay alguna pregunta pero usted es muy presidencia para la entendida a lo mejor es bueno ¿qué le parece? son los puntos cruciales de la prudencia el juego de las preguntas es el siguiente se preguntan yo intento contestar y el que pregunta como estamos conversando dice ¿quién es? me llamo tanto y el estudio está mal ahí ahí se traen un ¿no alcanza a llegar? ¿sí? soy José 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 ¿estudio en la Iglesia Católica y pregunta parece sencilla pero ¿hacia dónde viajamos? esa prevencia es una pregunta sencilla a ver es terrible la pregunta tan sencilla que no se puede contestar a ver si no hasta todos me pueden ayudar a esta pregunta ¿sí? a ver déjame déjame procurar ir uno puede decir que en el viaje si yo dijera que viajamos hacia la experiencia no con esto nosotros tú dirías ¿para qué? tampoco me preguntas por qué viajamos me preguntas ¿hacia dónde viajamos? yo te podría decir que el viaje dura un tiempo que es efímero ahí nos acercamos a un borde parece parece que viajamos hacia la muerte ahora ¿qué es lo que sea la muerte? ¿en qué momento se nos termina el deseo? parece que la muerte es el final del deseo leí un movimiento del pasado unos poemas prodigiosos de un poeta italiano ¿se acuerdan? de Giacomo Leopardi y vive sin ninguna ilusión esperando y haciéndose amigo de la muerte en medio de una luz que el mismo la encuentra amarga y le pide a la muerte que al final lo libre del deseo el deseo lo abandone mañana cuando nos juntamos cuando nos juntemos vamos a leer otro abandono del deseo de otro poeta también italiano pero medio alto que es Dante Dante dice que el deseo lo abandona cuando llega a ver la luz sinal cuando llega a ver la luz de Dios pareciera que la muerte tuviera que ver o con el el perderse en los desconocidos la muerte definitivamente siempre en los desconocidos y en ese momento nos abandonara el deseo pero si no hemos tenido deseo ¿qué nos abandona? quizás lo que somos no será sino la historia de nuestro deseo por eso Dante a los que no desearon no nos admite ni siquiera el infierno alguna gloria recibirían estando condenados pero volviendo a tu pregunta que es una pregunta tremenda ¿hacia dónde viajamos? uno podría decir otra cosa ¿no? viajamos buscando a la felicidad es una respuesta positiva sería una respuesta aristotélica buscando el bien el bien total pero en ese bien total también todo descansa sobre sí mismo se van purificando y vamos abandonando nuestros deseos hasta que el último deseo es la pura contemplación de ese bien y el sumo ser perfecto de que ahora la metafísica aristotélica se piensa a sí mismo no tiene para qué ir a ninguna parte si va a ser la transposición del pensamiento aristóteles aquí tenemos podría decir que así como en la posesión de ese supremo bien se calma el deseo es en el encuentro con ese Dios que no va a ser solo que se viese a sí mismo sino que el Dios al comprender nos ama y sonríe dice al final Dante que se calma el deseo se abstiene a la vez pero uno puede decir no sé todo que es una hermosa leyenda que no está así que no existe es una pregunta muy interesante es una pregunta tremenda es la la pregunta uno puede decir que uno navega hacia una tierra que puede encontrar buena es que es el luneco no va por favor allá atrás allá atrás bueno me llamo Felipe soy de la Universidad del Pacífico y yo relaciones públicas escuché la pregunta de él y bueno es súper compleja pero que hace un alcance uno es el propio arquitecto de su propio destino y eso se puede hacer un paralelo que dentro de la vida el símbolo del cristiano es es la cruz y uno en la vida como decía usted tiene un mar abierto entonces uno lleva una cruz que son las dificultades de la vida que son las dificultades que nos hacen de repente tener desesperanza tener poco optimismo en la vida y que nos hacen mirar el futuro como más difícil yo creo que la felicidad y el encontrar el camino es abrirse y mirar las cosas desde arriba desde el punto de vista llevar la cruz con Dios y ayudarla a llevar la vida o sea ayudarla a llevar la cruz y enfrentarlo enfrentarlo con perseverancia con amor y con gran con gran con gran como se lo digo con gran esperanza en que uno puede llegar a ser feliz con dándose cuenta que con la cercanía de Dios uno puede llegar a ser feliz eso gracias me pregunta más bien un comentario y una declaración de alguna manera sobre toda la vida que me parece muy real muy válida pero yo no te puedo decir nada no te puedo decir nada eso es una opción eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado porque la pregunta que me hiciste en cada una otra pregunta se puede rápidamente convertir esto en una conversación sobre el fin último de la navegación en donde va a pasar lo que ha pasado muchas veces que se va a producir un diálogo de sordos entre por ejemplo los que tienen fe y los que no tienen fe pero yo quisiera que descartáramos que descartáramos ese tipo de conversación que no nos va a llevar a donde queremos porque lo que queremos es una reflexión sobre la frónesis sobre este deliberar recuerden que Aristóteles dice que de las cosas humanas no podemos tener conocimiento cierto el que espera cristianamente la fe y la resolución tiene un conocimiento cierto que no viene del conocimiento sino que viene de una zona y a nosotros en este momento no podemos entrar es otra es otra dirección pero de las cosas de las cosas que cambian no podemos dice Aristóteles tener conocimiento cierto yo sé que quisiéramos tenerlo que otra cosa quiere el hombre que tener certeza lo que tenemos dice es esta permanente deliberación sobre lo que puede ser bueno y malo yo les pediría que nuestras conversaciones se fueran circuncrimientos a eso le son ante esta deliberación por favor tú primero tú primero tú atrás allá adelante por poder pasar hay rutina ya digo por quién eres donde estudie todo yo soy María Elvisa García y estudió medicina en la Universidad Católica y mi pregunta es en relación con el viaje y esto de bueno que la prudencia entre el viaje es atreverse y lo mejor yo quiero saber porque usted menciona sobre la consecuencia ser consecuente entonces yo siempre me he dado la existencia de que o sea en este sentido de viajar ser consecuente con qué o qué significa ser consecuente y ahora la consecuencia yo lo hice de pasadita tanto que la puse cuando hablé porque no la tengo en mi escrita no es tan no es tan ahora lo que dije nosotros que hay que ser consecuente creo que nos quedemos dentro de que de que la vida es estar siempre viajando en medio de la vida y que toda respuesta tiene que venir esta experiencia de estar viajando en medio de la vida las otras pueden ser muy barbidas pero para este juego no nos sirven donde tú hay que ser consecuencia ser consecuente la primera cosa que se me ocurre es esta ¿no? ser consecuente es quedarse dentro de la vida y no traer cartas que vienen de afuera de la vida ¿con qué nos quedamos entonces? con el gusto de la vida con haber mordido y saber lo que es la vida pero ¿qué significa eso? yo sería en vez de consecuente y una cosa que tenía escrita y no pude desarrollar usaría ser responsable y sería muy bonito porque salimos al encuentro nuevamente de la ética de la responsabilidad es la lectura llamémosla de la prudencia como vieja ¿no es cierto? ser responsable significa hacer todos los días las tareas y no salir de fiesta muy largo en fin de semana pero en un sentido real profundo ¿qué significa ser consecuente y responsable? me quiero acercar un poco a eso significa ser capaz de responder a lo que la circunstancia te está diciendo por ejemplo fíjate que ser responsable significa tener la capacidad de responder en inglés es más claro able to respond ¿no es cierto? y ahora tiene siempre eso que es la capacidad de responder es responder siempre no salirse nunca de la carrera siempre responder no significa hablar siempre yo todavía leí un artículo precioso de Humberto sobre la oportunidad sobre el K-2 es muchas veces no hablar sino que saber callar dejar que el otro hable o a veces simplemente no hay nada que decir ser consecuente significa esto y de repente no tengo nada que decir ser consecuente significa esto y de repente tengo que irme a veces tenemos que irnos del juego a veces el ámbito nos echa del juego pero a veces tenemos que irnos nosotros del juego a veces nos molesta el impudor de algunas figuras públicas nosotros y cuando han sido inoportunos cuando han pecado de imprudentes y han dicho lo que no debían decir uno le pide perfecto pero salgan del juego y ser consecuentes también significa que si estoy de aventura y cada día tengo que ir un poco más allá tengo que ir un poco más allá ahora no somos siempre los nos cansamos afortunadamente nos cansamos nos volveríamos locos de otra manera suspendemos la frónesis o hacemos una lección fronética digamos vámonos al fútbol o vámonos a ver una película yo creo que es consecuente ser un poco estúpidos es bueno ser estúpidos no siempre es difícil tu pregunta muy bien está en el medio de la prudencia por eso que toda pregunta hecha en el medio de la prudencia no tiene respuesta solo se puede acompañar y te digo que además ser consecuente no significa que no seamos contradictorios porque somos ser contradictorios es ser inconsecuente a veces y asumir tu propia contradicción saber para hablar si quieres en lenguaje cristiano de que no el bien que queremos hacer sino que el mal que no queremos hacer esto frecuentemente lo que hace atrás nos quedan 15 minutos si no hay preguntas vamos a tú por favor me llamo Benedita estoy en la católica y mi pregunta es acerca de un pensamiento de que dice que el que mucho viaja termina siendo extranjero en su propia tierra quería hablar con su min es un dicho muy neymático puede tener muchas lecturas la más simple es esta cuando yo vivo en una tribu la tierra como tribu está todo acotado está todo conocido y siempre sé aquí a tenerme es una maravilla por eso es que nos gusta el lugar patrio en lugares en que yo vivo pero cuando salgo de viaje me entran otras historias a los oídos y tengo otra experiencia yo creo que cuando vuelvo yo no me siento extranjero nunca en mi barrio es posible que me considere muy extraño aquellos a los que yo vengo a ver y preferiría que yo me fuera hay un texto precioso que estaba en el texto central del comienzo de la filosofía del mito de la caverna en que Platón perdona que cuando el viejero vuelve y les quiere contar lo que ha visto le dice tú no tienes nada que ver con nosotros no es que sea extranjero uno creo que nunca es extranjero al lugar lo que es muy terrible es esto que uno llega a un lugar que uno quiere y lo que queda en el lugar que uno quiere son las plazas son los rincones que poblaron nuestra infancia y en donde hoy día hay otros quizás no sabemos qué hablar hay siempre hay siempre un río claro ¿quién decía eso por favor? por favor bueno soy José Luis José Luis yo soy un IVAEDRE estudio arquilexía de la católica y bueno con respecto a la experiencia de los viajes una duda que tengo yo es con respecto al consejo al guía o sea hasta qué punto es recomendable ser guiado o sea porque bueno siempre es bueno partir con con un tutor pero el bueno es hacerse cuál es el punto que lo guía porque la experiencia mayor es cuando uno la más fuerte cuando uno lo hace solo o sea cuál sería el punto uno lo encuentra uno sabe cuándo es ligarse el guía enfrentar solo eso eso es muy bonito son los años de aprendizaje los años de aprendizaje uno hace muchas cosas por uno tiene que hacerlas por uno y tiene que equivocarse permanentemente eso 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 es inevitable y si intentamos saltar sobre eso nos convertimos solamente en eternos estudiantes ni siquiera en estudios pero ocurre que en esto del salir del camino uno se encuentra con alguien que pasó por el camino y cuyas historias lo tocan más profundamente entonces tú te das cuenta que en todos los oficios los los que lo aprendieron lo aprendieron por su propia cuenta y al mismo tiempo siguiendo casi imitando el viaje de los que viajaban a asómate a cualquier oficio no ya se arruinan que cualquier autor recoge el estado de la navegación el estado del arte en que lo dejaron los que estaban antes de él algunos ejemplos sobre todo en el arte que son interesantes llamar con raíz los pictóricos en nuestro coche de él pero ese ese viaje propio o sea empieza empieza a ser empieza a ser ahí no empieza a ser Mario cuando uno cuando uno ya está solo viajando o sea toda esta experiencia que hemos hablado sí es un poco esquemático ya decirlo así un poco esquemático porque siempre estamos un poco solos siempre estamos solos la vida es a última hora de soledad hay momentos que te pasan cada día o cada 100 días en que te das cuenta que tu vida es a última hora a última hora soledad radical soledad pero al mismo tiempo hasta siempre con nosotros nunca estamos tan solos nunca estamos tan solos por eso que algún día no sé si el próximo se ve yo pienso que podríamos hacer un ciclo entero de conversaciones sobre la mitad sobre los conocidos y los amigos procurando quitarle el bulto a los amores ellos son muy felices son muy felices uno nunca sabe si está acompañado o está solo es un viejo tema digamos que cuando uno ama uno se cuenta la historia y el otro el de copa mira, mira no, no, no no, no pero sobre la amistad sobre la amistad nunca estamos contando en el sol y al mismo tiempo estamos solos ahí tienes ese doble juego siempre que está en todos los asuntos humanos hay siempre esa cosa que se supera sí, por favor tú y terminamos uno y dos y nos vamos y después vamos me llamo me llamo y estoy estudiando derechos más inmortal quería preguntarle al principio al intentar definir lo que era la actividad del alma superior y me quedo de vuelta después de todo lo que hemos conversado después de lo que dice usted si no sería la actividad superior del alma o es que el alma superior bueno habría hablado de muchas maneras lo que lo que decíamos era esto más bien que esta preocupación por el obrar bien saber lo que es bueno y lo que es malo no propia de todas las almas sino que de las almas superiores que sea la actividad superior del alma en un sentido podría ser ¿no es cierto? al entonces le dice que la actividad superior del alma es entender entender comprender pero como para entender estamos siempre deliberando la forma que nos acompaña siempre es el origen de todas las virtudes las acompaña a todas y llega hasta el final con nosotros me llamo Carolina y quería hacer una pregunta ¿qué pasa con el gusto lo justo y la prudencia que yo creo que se encuentra en el medio? si yo he procurado tocar ese tema yo pienso que lo que nos orienta en esta deliberación es el gusto si no tenemos gusto y no tenemos gusto por la vida no tenemos de qué deliberar los falsos prudentes nos quieren decir eso que no entremos en la vida la 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 prónesis es inseparable hable del gusto el gusto es lo que te va a indicar cuando sí y cuando no el gusto pocas veces te engaña ahora ciertamente es que también de aquí la pregunta no ya se ha abierto una vida de repente hay gustos que son perversos hay hay gustos que no llevan por el recto camino sino que llevan por otro lado me refiero a lo que se llaman oficio sin embargo se observa esto de que si alguien es coherente con sus gustos encuentra una salida dentro de sus vicios lo que 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 ocurrir es no no tener gusto placer este es un este es un punto sabía una letra una nota que iba a decir que es decisiva un un filótofo moral que para mi es muy muy decisivo que es Montaigne cada vez que habla de la virtud y de la verdad la hace siempre hermana del gusto si tu no tienes gusto no tienes lugar no sabes que elegir no sabes que comer recuerdo que en mi escritorio tengo un cuadro un dibujo que hizo Claudio Girola un escultor de la escuela de arquitectura de la arquitectura de los paraísos un día que hubo una gran reunión en Mareida la ciudad abierta y acá a uno nos dieron un regalo y abajo el regalo había una afirmación una cosa que escribió Goffrey Olloni en Puerta y decía huésped del gusto el paso abre un lugar sin el gusto se pasa nomás es el gusto que te permite encontrar un lugar de ahí y es una cosa que está implícita en tu pregunta que yo creo que es muy difícil ser realmente virtuoso en el sentido de tener fróneces si tú no desarrollas los gustos y particularmente el gusto por la belleza y por la forma puede ser muy válido tu discurso general pero si se hace experimentando el disgusto con envidia con resentimiento con queja no resulta aunque sea bueno es muy importante yo recuerdo que un día estaba con un amigo que está aquí al lado y él me pidió que lo acompañara yo a una conferencia que tenía que dar esa conferencia era muy importante porque tenía que ver justamente con el encuentro con la solidaridad entre los hombres y con la justicia en un momento en que se hacía abajo y me dijo acompáñame y estábamos ahí y comenzaron a entrar las personas que iban a la conferencia no es que no era un pobre pero andaban como de adrede mal vestida arrastraban sus cuerpos iban por así decirlo diciendo que su palabra es esto por ejemplo esto no lo decían no lo veían estamos gimiendo bajo el peso de la dictadura entonces un puerto me tocó y me tocó solamente estas palabras así no ¿no es cierto? así no ¿por qué? porque no había gustos porque no había gustos esto que tocábamos el buen ánimo la alegría el gusto es infaltable sin eso no hay nada yo me atrevo a decir para mí si me preguntan cuáles son los últimos irreductibles eso nunca se puede perder el gusto aunque sea las cosas más simples y de ahí viene esto que no pude desarrollar bien que la virtud y particularmente la prudencia y el arte van juntos y que no hay virtud sin arte que no somos buenos dicho de otra manera no somos buenos si no nos gusta y aprendemos a hacer las cosas bien ¿hay tiempo todavía? si la última la última la última la última la última la última mi pregunta ¿cómo te llamas? Andrés de filosofía de la católica del paraíso yo quisiera producir mi pregunta algo muy cortito el hombre que parte es el mismo hombre que vuelve a la casa o será Ulises el mismo Ulises que llega al viaje y me pregunto después de todas esas aventuras ¿no es cierto? a su opinión en su opinión ¿qué qué piensa usted de eso? Mira la pregunta es tremenda tremenda tiene mucha mejor la que hacías tú si somos los mismos somos extranjeros o no yo me atrevo a decir una cosa a partir de mi propia experiencia es de que para vivir ni para amar yo estoy llegando a imaginarme que no me guía mucho soy el mismo soy el mismo quizá un poco mejor en algunas cosas que usar quizá un poco peor o al menos me guía una nota lo haría de nuevo sí lo haría de nuevo y sin embargo en los viajes uno conoce esto la cosa la cosa que no puede hacer bien los lugares a los que llega y la cosa que le resulta en el mismo tiempo sabe las cosas que no uso que por ahí no es cierto uno tiene algunas fallas en su estructura con las que tiene que acomodarse tiene que hacernos bypass del alma para lograr seguir adelante una parte nuestra y es inerte y que no sirve yo creo que uno es el mismo solo que llega conociendo un poco más sus posibilidades y su limitación bueno a ver no después no de quién no yo creo que es bueno que nos cogemos nos pongamos plazo después conversamos gracias por haber venido la casa está abierta y nos juntamos el próximo martes el próximo es el próximo miércoles el próximo martes es festivo la próxima conferencia la conversación la da Pedro Gandolfo y tiene que ver con la moderación porque ustedes ven el título hay también un juego como en la moderación podemos ser excesivos como en la moderación podemos ser excesivos juntémonos con Pedro el próximo a la tanto aplausos Gracias. 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 Gracias.